Si me voy, volveré He hecho sombra, dolido otra vez La tierra por dentro de tanto cantarle Me quema y mi boca quiere florecer La tierra por dentro de tanto cantarle Me quema y mi boca quiere florecer Yo sé que me verás Hombre solo tendido a llorar Porque Catamarca me crece en la sangre Como crece el vino desde el arenal Porque Catamarca me crece en la sangre Como crece el vino desde el arenal Tejedora belenista, telar en flor Y la con hilos de luna La pena con la canción Agüita de olvido bebo de tus manos Ardida en el fuego de mi corazón Agüita de olvido bebo de tus manos Ardida en el fuego de mi corazón ¡Ayúbalo! ¡Bien! 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 Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos Le canta la nombra para no llorar Mi Belén Mi Belén no hay adiós Es un canto de azul vendimiar Por donde me vaya me sigue esta zamba Y en su pañuelito florece un hogar Por donde me vaya me sigue esta zamba Y en su pañuelito florece un hogar Tejedora belenista, telar en flor Y la con hilos de luna La pena con la canción Agüita de olvido bebo de tus manos Ardida en el fuego de mi corazón Agüita de olvido bebo de tus manos Ardida en el fuego de mi corazón